La corona de flores Aquí en esta parte te vamos a poner la corona de flores Y ahora con chinchán Estamos con despacito Aquí estamos con despacito Pitbull, Mr. 305, Mr. Worldwide Oh, give me a shot Estamos con tucón Estamos regrupando Esta caravana MN ¿Se acuerdan de la película Gremlin? Si, eso mismo Los pillamos, miren acá están Los pillamos vos compadre ¿Ustedes cachan cuando los gitanos llegan a cualquier lugar? Acá tenemos gitanos Estamos acá con el corredor de elite Don Super elite Abuelengo Por favor no me graben aquí al lado del triunfo No, después lo asesoramos Ya vamos a partir Representante embajador NN Cycling Speedmanager, mi nuevo puesto Vamos a partir un fruto más Ya en unos minutos Y ahí atrás están los cabros Aguari, ¿cómo vamos? Si alguien tiene algún código de Uber que mande por favor Oh, la cago, la subida brígida Aquí estamos en una especie de laguna El sendero pasa por aquí Está bien bonito esto Zapatillas con barritos, barro ¿Más de la mitad ya? Me gustaría ocupar mi bici, pues bueno El sendero A tres kilómetros de la meta Vamos a salir de la vida Vamos a salir de la vida ¡Presisto! 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 Tengo tanta hambre Dile la verdad, Rafa Terminamos la capeta Estamos esperando a los últimos comedores Que hoy no llegan Pagar, volver después Capeta, a ratos, a comer Duna y que sea ¡Miren al Guari! ¿Se ven? ¡Presisto!